El cantar tiene sentido El cantar tiene sentido Entendimiento y razón El cantar tiene sentido El cantar tiene sentido Entendimiento y razón La buena pronunciación La buena pronunciación Y el instrumento al oído La buena pronunciación La buena pronunciación Y el instrumento al oído Mira ese lirio que el tiempo lo consume Y hay una fuente que lo hace florecer Tú eres el lirio que el tiempo lo consume Y una fuente que lo hace florecer Tú eres el lirio, ay dame tu perfume Que yo soy la fuente que déjame correr Tú eres el lirio, ay dame tu perfume Que yo soy la fuente que déjame correr La garza prisionera no canta La cual solía cantar en el espacio Y en el dormido mar Su canto entre cadenas es canto de agonía ¿Por qué te empeñas? Pues señor, su canto en prolongar Su canto entre cadenas es canto de agonía ¿Por qué te empeñas? Pues señor, su canto en prolongar ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? Yo no enamoro ni canto Yo no enamoro ni canto Yo no canto ni enamoro Yo no enamoro ni canto Mira la brisa, suspirando lejos Se abre el cabullo de una blanca rosa Suspira la brisa y suspirando lejos Se abre el cabullo de una blanca rosa Sale el gusano de su prisión de seda Y se convierte en linda mariposa Sale el gusano de su prisión de seda Y se convierte en linda mariposa El cantar Tiene sentido el cantar, tiene sentido entendimiento y razón